HOMBRES ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me fui a corte el pelo Mira, no puedo comer ¿Me puede comer? ¿Qué te pasa? Me lo comprende el nuevo rey, ¿tú? ¿Vas a sacar cédula? ¿Qué te pasa? ¿Y el padre te da todo? Y mira los zapatos Los zapatos de Kloff Que gaza, me mande Que gaza, me mande Me voy a decir mi nombre Si, si la gente la voy a decir Sale, sale, sale Mangarina, sale, todo lo que te dice Mangarina, está chulo Ya, sale de aquí La pena pero yo lo quiero Y los que así lo quieren La mujer no va No, 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 no Y esa camisa, yo la vi Estaba 55 o no 50 Si, la pena muy buena Mujeres Yaño, me encanta verla de nuevo Y es porque no lo vi Estás guapísima tu hoy, en serio, te lo digo Está divina, si, a ese cabello negro le queda increíble Oye, a veces saliste, porque a ti tu novio no te dejaba salir Oye, no hables eso Ay, es que estaba enamorada Eras mía mandarina Falta cuaper, falta cuaper A mí me escribió y dijo que ya venía La chica Mírala Qué hermosa ¿Para dónde hiciste este cabello? Bueno, me lo acabo de hacer en una peluquería Por allá Ay amiga, pero eso es un arco iris Me encanta, me queda divino Me encanta esa blusa La acabo de comprar Oye, esa blusa yo la vi en el mall Sí, yo también la vi, y es tu carita Carita, ¿tú la vieron? Oye, esa es adivina, me encanta todo lo que hay en el mall Es mi mamá también carísima La palda Uy, sí, parece de colegio Uy, se te ve más joven con la palda porque parece de colegio No, 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 no No, no, no Oye, ¿qué te hiciste en los ojos? Bueno, me hice una operación Oye, ¿síte eso? Es carísimo Te voy a ir empoderada, mi amiga Te voy a ir empoderada Con todo respeto Con todo respeto Chao Hermosa, preciosa, divina Divina, divina, como siempre Te queda hermoso todo Te queda hermosa Oye, me cae mal Me cae mal Me cae mal Parece payaso Esa blusa Y esa palda en el colegio 25 de mayo Ella la usaba antes hasta abajo Ella nos daba corto Uy, esos ojos, esos son lentes de contacto Cabeza de papagayo Unos 7 dólares Y el novio El novio es feísimo A mi me tiró la perra porque yo se le paré bola Uy, no, no Pero la otra